Nos empezamos de golpe Nos saboreamos de pre-poblín Como salidos de un cuento de amor Vos venías de un viaje De mochilas gastadas Yo pateaba veranos sin sol Y en el escolazo de los besos Cantamos bingo y así andamos Sin nada de mapas Ni de candado Arribamos ya Que nadie está muerto Vamos a cumbiarla esta vida Una marreta Un gramo de sueño Abante y borrocha No nos suele tanto No pides la toalla Que hasta los más mancos Siguen rimando No pides la toalla Que hasta los más mancos Nunca dejo que un ángel Haga un nudo en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas Le converso a mi son de voz Y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte Vos andas descalza y en puntas de pie Arriba morocha, nadie está muerto Vamos a pundrear a esta vida marreta, un ramo de sueño Arriba morocha, no nos llueve tanto No tires la toalla que hasta los más mancos la siguen remando No tires la toalla que hasta los más mancos Es tan fácil perderse en las calles del miedo No me sueltes la mano, mi amor Mi casa es un desastre sin tu risa No me dejaste ni las migas La cara de pego estoy extrañándote Arriba morocha, que nadie está muerto Vamos a pundrear a esta vida marreta, un ramo de sueño Arriba morocha, no nos llueve tanto No tires la toalla que hasta los más mancos la siguen remando No tires la toalla que hasta los más mancos Arriba morocha, amante morocha Arriba morocha, amante morocha Arriba morocha, amante morocha ¡Gracias!